FOTOGRAFÍA CALLEJERA ¿Recuerdas del vídeo anterior en el cual te mostré una imagen del señor Mortadelo que estaba esperando a sacudirle un guantazo a un ladrón, pero en lugar del ladrón iba a ser Superman el que se iba a llevar ese guantazo? Era el espectador el que se daba cuenta de todo. Era el espectador el que sabía que algo iba a pasar después. Era el espectador el que sabe leer esa imagen. Pues bueno, pues teniendo esta imagen en la cabeza, a partir de ahora vamos a ver a las esquinas de otra forma. No vamos a ver esquinas, vamos a ver fotografías. El primer ejemplo que te quiero poner es el darnos cuenta que a cada lado de una esquina tenemos dos personas. Si podemos visualizar eso, vamos a ganar mucho con nuestra fotografía. Y es un ejercicio muy bueno y muy simple de realizar. Quiero empezar este vídeo proponiéndote unos ejercicios. Sí, ahora las esquinas no las tenemos que tomar como algo fotografiable. Y te propongo, te reto a que empieces a fotografiar primero encontrando a diferentes personas a cada lado de las esquinas. Te pongo un ejemplo. Las fotografías que vamos a ver en este ejemplo, nada más que están hechas para hacerte entender de que podemos encontrar diferentes escenas a cada lado de las esquinas. Acuérdate de eso de que si sabemos lo que estamos buscando, no va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Eso también vale para este tema de la división del encuadre, de las esquinas. Si vemos a gente parada de la esquina, automáticamente y mediante un acto instintivo, seguramente nos vamos a parar y buscar un ángulo para poder fotografiar. Mira esta primera fotografía. Es una chica vestida de novia. Seguramente estuvo haciendo una sesión fotográfica con algún fotógrafo, con su nuevo marido. Y estaba cerca de una esquina. Y yo ya, como sé que las esquinas son mis aliadas y que me va a dar muchísimas fotografías, ya me quedo en posición de esperar a que pase algo. O a esperar a que pase alguien. Estuve jugando con velocidades de obturación lenta. Eso ya te lo comentaré un poquito después. Porque también podemos aplicar a este tema de la división del encuadre el tema anterior, que es cómo disparar a velocidades lentas. Pero como la muchacha se estaba moviendo como una modelo profesional, no pude aplicar. El caso es que estuve esperando a alguien para poder contrastar este vestido de novia. Y bueno, pues pasaron chicos con corbata, pasaron niños pequeños, gente con mascota. Al final pasó esta chica con su carro y es la foto con la que me quedé. El caso es que vemos que en esta fotografía y gracias a la esquina, dividimos el encuadre consiguiendo dos escenas distintas con un maravilloso contraste y juxtaposición. Esta foto igual está hecha a propósito para el curso y el caso es que me di cuenta de lo mismo, que había una persona en cada lado de la esquina. Y como yo ya sé lo que estoy buscando, pues me es mucho más fácil encontrarlo. Quédate con esto. Casi siempre en un lado de la esquina está más iluminado que el otro y eso nos va a dar contraste de color. Y acuérdate que tener contraste de color también es uno de los elementos que podemos aplicar en nuestra fotografía. Cuanto más elementos tenga tu fotografía, más va a llamar la atención del espectador. Como casi siempre, cuando veo una esquina y a una persona o una escena distinta a cada lado de la esquina, me sitúo enfrente de ella y espero a que pase algo. En este caso, espere a que el señor me mirase, lanzar la fotografía y seguir por mi camino. Otra fotografía muy similar es esta. Igual tenemos un contraste de color porque una pared está más iluminada que la otra. Y también tenemos un contraste de color debido a los vestidos de las muchachas. O como esta fotografía que conseguí el pasado diciembre en mi taller de fotografía social y documental que impartí en Manila, en Filipinas. Veo que a un lado de la esquina hay una ventana con una señora que no me quiso mirar en ningún momento. Y en el otro lado, en el más oscuro, había un chavalito muy simpático, que es el que vemos en la imagen. Este ejercicio de intentar encontrar a una persona a cada lado de la esquina es un ejercicio que te propongo para intentar aprender a observar de distinta forma la calle. Son unos ejercicios estupendísimos y en algún momento vamos a encontrar esa imagen que tanto estamos buscando, esa imagen que va a impactar gracias a estas esquinas. Para ello podemos empezar a fotografiar a una sola persona en las esquinas. En cuanto titubeamos una esquina con alguna persona, podemos empezar a practicar nuestra invisibilidad, nuestra composición, nuestro descaro. Podemos empezar a practicar solo con una persona. ¿Cuántas personas no vemos al cabo del día en una esquina? Bien fumándose un cigarro, bien consultando su teléfono móvil, bien esperando a alguien, bien esperando algo. En todas las esquinas siempre parece ser que hay algo de vida. Y como dice un alumno que tengo aquí en Hong Kong, esquinas hay en todos los lados. Hay una esquina a la vuelta de la esquina. Empieza a fotografiar a una sola persona, a una sola persona, a un póster, a un perro en una esquina. Luego ya vendrán las distintas historias en el otro lado de la esquina. Mira esta por ejemplo, que fue en un taller que hice en Hanoi. Había un señor pasando un rato en esa esquina sentado. Y me acuerdo que les comentaba yo a estos asistentes el contraste que había por color. Y que siempre nos tenemos que imaginar el que pasa algo por el otro lado. Imaginaos que el que pasa por el lado izquierdo de la fotografía es el señor Superman con aires de Superman. Empieza con estos ejercicios. Un señor a un lado de la esquina. O si podemos encontrar a una persona en cada lado de la esquina, también podemos empezar con esto. Le vamos a dar un poquito más de equilibrio. Ya te hablaré del tema de equilibrio y oscilación en la fotografía callejera. De momento vamos a encontrar escenas en las esquinas. Mira esta fotografía también. La podríamos haber metido en el primer tema de cómo disparar a las personas que nos dan la espalda. Igual tenemos un contraste por color. Una pared está más iluminada que la otra. La cual tenemos a dos muchachas que están esperando a alguien o haciendo algo y me dan la espalda. Y bueno, esta fotografía de no haber una esquina hubiera sido menos potente. Tampoco que la foto sea súper especial, pero es distinta. Llama la atención del espectador que al final recuerda que disparamos ya no solo para nosotros, sino para aquel que visualiza nuestras fotografías. Ahora imagínate que en el otro lado de la esquina viene la policía. O que pase el señor Superman con aires de Superman. Recuerda que estos son ejercicios para entender qué sitios pueden ser buenos para empezar a fotografiar. Te dejo con el siguiente vídeo de cómo dividir el encuadre. Y ya sabes lo que te voy a decir. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y por si se me olvidaba, a darle duro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!